Conocí a Martín Lucero hace varios años, justo cuando estaba sacando Luces desde el corazón. Me encantó su música, la melodía, la frecuencia, todo lo que estaba transmitiendo, lo pude ver en vivo muchas veces, y tuve la suerte de conocer casi su proceso creativo completo, con uno de sus temas especialmente, con Luz de América, uno de sus temas preferidos para mí, que más me gusta, y pude ver justamente cómo él conectaba con toda esa información, cómo ponía en la melodía y en la letra todo eso que quería transmitir, y está clarísimo cómo se transmite a través de todos sus shows, de sus presentaciones. Es algo que en estos tiempos, que son distintos a todos los tiempos, necesitamos artistas justamente con esa calidad, con esa frecuencia vibratoria, y que nos vayan ayudando a elevar nuestra frecuencia cada vez más.